... Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Cámara del Crimen, a un nuevo programa. Por supuesto que vamos a estar con... Ya está trabajando. Ya está laburando. Miguel Paradiso, te agarré justito. Todo bien, claro, porque vamos a venir de entrada con ese caso que lamentablemente conmocionó al país. Y hoy, bueno, imagínense si la semana pasada tuvimos un programa bastante fuerte y hoy tenemos uno mucho más fuerte, lamentablemente, porque tenemos que seguir hablando de los números, tenemos que seguir hablando de las estadísticas, que incluso no solo sorprenden, llaman la atención, porque tanto se está trabajando en estas temáticas, tanto se está haciendo desde la justicia también, desde las diferentes organizaciones. Pero tenemos que seguir hablando del aumento de los femicidios. En lo que va del año, en la Argentina van 23. Habíamos dicho, la semana pasada dijimos, la semana pasada dijimos, la semana anterior con Nacho hablamos de 8 a 10 femicidios, es decir, hace dos semanas. La semana pasada venimos y dijimos, hay 15 femicidios aproximadamente en la Argentina. ¿Cómo aproximadamente? No hay una precisión. Y no, porque lamentablemente se van sucediendo los casos y estas son las caras de la injusticia, las caras del femicidio. Y hoy tenemos que hablar de un total de 23. ¿Cómo 23? Sí, uno, más de uno en realidad, por día. Durante la última semana se sumaron 8 femicidios en la Argentina. Ya estamos en 2 de febrero, ya estamos en el segundo mes del año y estamos hablando de 23 femicidios. Y cada uno con, obviamente, diferentes características, como decíamos también la semana pasada, cada historia es una historia diferente. Es una abuela, una madre, una hija, una prima, una hermana, puede ser cualquier familiar nuestro, cualquier conocida. Pero también hay un patrón común. Por supuesto, la violencia de género y todo lo que ya sabemos que ejerce el violento. El potencial femicida que después se convierte en un asesino. Fíjense cómo lamentablemente tuvimos que poner más rostros. Incluso ahí está el caso de Gisela, el caso de Valeria Copa. Y, de hecho, vamos a empezar a hablar de esos últimos dos casos que fueron los que ocurrieron en esta semana. Por un lado, el tema de Bariloche en plena catedral, en pleno centro cívico de Bariloche. Esta joven copa de 40 años que fue asesinada por su expareja, un hombre al que había dejado hacía unos días. Habían estado juntos cuatro, cinco, seis meses, como mucho. Y, bueno, él la citó para matarla. Está claro que la convocó a ese lugar, a los jardines de la catedral, un lugar público donde muchos jóvenes y parejas se juntan y muchos turistas están paseando. La citó en ese lugar para ir con su pistola casera, calibre 22, y pagarle un balazo en la cabeza. Directamente, ante la mirada de todos, pensaban que era un accidente porque estaba acostado la bicicleta de ella y no sabían qué pasaba y después este hombre que iba a escapar corriendo. Y finalmente lo detuvieron en el cerro, en las inmediaciones, a donde ocurrió todo, donde lo estuvieron buscando en las últimas horas. Detenido, sí, pero es una nueva víctima. Pero si también hablamos de este caso de Bariloche, hay que hablar de Gisela. Recordemos la odontóloga, un caso que también conmocionó y que nos tuvo en vilo muchos días porque... Y sí, la verdad es que una gran posibilidad era encontrarla muerta. Ya sabíamos cuál podía ser el final. De hecho, Mariela, la hermana, la familia ya esto lo sabía y finalmente en la semana la encontraron a ella asesinada, enterrada y después se supo en realidad cómo fue la mecánica de la muerte. La causa todavía no está clara, es decir, finalmente cómo se produjo el deceso, la muerte de la víctima, porque la autopsia todavía es un poco confusa por el estado del cuerpo del odontólogo, a quien estamos viendo. Pero hubo una clave en este caso, que fueron las cámaras de seguridad, porque fueron las claves para llegar al lugar donde finalmente encontraron el cuerpo de la víctima. Habíamos visto en la semana las cámaras de seguridad que mostraban cómo el hombre, Abel Casimiro Campos, en realidad iba por la terminal de micros para sacar boleto a la obería, también cómo llegaba a la zona de Camino Negro ahí en Villaliza para descartar el cuerpo y volver. Pero esto es lo que en la semana no se vio. Esto no se vio y es lo que tuvo la famosa super observadora del centro de monitoreo de la zona de La Plata para decir, esto me llama la atención. Más allá del color llamativo de la camioneta, que era muy particular, tres nada más en la ciudad de La Plata, había algo que le dijo a esta agente, esa es la camioneta del asesino y va derecho a la escena del descarte. Fíjate, esta es la imagen de ya subiendo a la autopista a Buenos Aires, La Plata, sentido hacia Villa Elisa. Y acá la policía, la justicia, marca dos cosas, dos calcomanías. Que dicen, claro, vieron la cámara de seguridad, vieron una camioneta con las características buscadas y dijeron, vamos a marcar esto. Y vamos a compararla con la camioneta que tenemos secuestrada en la comisaría, porque recordemos, la secuestraron cuando el hombre lo encontraron muerto, se había suicidado. Mirá la imagen que viene ahora, es la imagen de la camioneta, no es la misma, no es la misma foto anterior, es la imagen de la camioneta secuestrada, en la misma camioneta, no es la misma foto, en la misma camioneta y las mismas calcomañas. Dijeron, este es el vehículo, esta es la camioneta. Y fíjate la imagen que viene ahora, que también es prácticamente la misma secuencia desde atrás. Vamos a sacarnos las dudas, dijo la policía. Vamos a ampliar esta foto, dijo la gente, porque seguramente va a tener alguna característica. Bueno, también, seguimos viendo estas imágenes que son las calcomanías. Hay una parte, en la parte de atrás de la camioneta, ahí es la que viene, cuando la ven, que está yendo a Villa Elisa. Ahí está, otras dos marcas. No ves nada, la verdad que yo tampoco acá en esta veo nada. Pero entonces vamos a la camioneta secuestrada. Claramente es, después del análisis exhaustivo de las imágenes, la misma calcomanía, la misma marca. Y entonces, obviamente, es la camioneta del femicida. Hay que seguirlo, hay que seguir el rastro. Bueno, vamos, a ver. Ahora sí, vamos a analizar el camino. Vamos por la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Villa Elisa. Bueno, tiene que haber una cámara más adelante. Acá ya lo registramos. Vamos a ver hasta dónde llegó este hombre. No se habría ido a Lobería. No se habría ido a Berizo. Mirá, la misma imagen. Siguen confirmando que es la camioneta del hombre. No sabíamos en la semana dónde, qué recorrido había hecho. Si de hecho habíamos trabajado nosotros en el rastrillaje en la Ruta 6. Camino a Long Jumps, a Almirante Brown. Fijate que nada que ver, es el otro lado opuesto, totalmente opuesto con respecto a la Ruta 6 y a la 11 también. Y dicen, bueno, pero mirá, ojo con esto. Mirá lo que vamos a ver acá adelante. De nuevo la camioneta, yendo en sentido hacia el sur, hacia Villa Elisa, por la autopista Buenos Aires-La Plata. Y entonces van a ampliar esta imagen. ¿Por qué? Porque acá tenés la camioneta, y acá tenés el cartel que dice Villa Elisa. Ojo que puede ir hasta Berizo. Vamos a seguir a ver qué hizo. Si dobló en Villa Elisa, se está metiendo afuera. Mirá, y ahí se metió, hacia la derecha. Va hacia Villa Elisa. Va camino centenario. Pero ¿qué va a hacer en plena ciudad de Villa Elisa, este hombre con el cuerpo de la víctima en la camioneta? No, no debe ser el hombre. Vamos a confirmarlo. Bueno, entonces mirá, siguen analizando y vieron que tomó realmente ese camino hacia la derecha. Pero como decíamos, ¿a dónde va? A camino centenario. Qué raro este hombre. Si hay tanta gente, plena luz del día, eran pasado el mediodía. ¿Qué va a hacer? ¿Va a descartar un cuerpo en plena ciudad? No, fijate la imagen que sigue. Esto es lo que no se vio en la semana, y que le sirvió a la justicia para entender finalmente dónde estaba este hombre. ¿A dónde está? Entonces, acá está. Mirá lo que hizo. Nosotros recién estábamos viendo esto. Esto, como dobló a la derecha a Villa Elisa, no se fue a camino centenario. Pegó la vuelta, cruzó el puente y agarró esto que se llama camino negro hacia Punta Lara. No hay nadie. Es una ruta complicada porque no hay nadie. Es un desierto, es un desierto, en muy malas condiciones la ruta. Ampliaron, bueno, acá a nosotros nos cuesta identificarla, pero para ellos, y el análisis lo confirmó, es la camioneta amarilla. Este es el lugar, es increíble esto. Desde la autopista, esto ya es camino negro. ¿Sabés por qué no se ve nada? Porque está casi dos kilómetros hacia adentro de una cámara que está muy lejos, y acá está estacionada la camioneta, y acá están enterrando a este hombre el cuerpo de la víctima. Es increíble. ¿Y sabés cómo sigue esta secuencia? Con el dibujo de Miguel Paradiso. Nosotros no pudimos verlo esto porque nos cortaron ahí a dos kilómetros en el tránsito y no pudimos pasar al lugar de la escena del hallazgo, y entonces nuestro artista de Cámara del Crimen hace este dibujo para entender cómo fue el momento del trabajo de la policía científica y entender que a esa mujer la habían encontrado enterrada a tres metros con respecto a la cinta fáltica, 40 centímetros en profundidad. ¿Sabés por qué está blanco en realidad ese dibujo ahí, esa parte? Porque es la sábana. Es la sábana que le encontraron envuelto en el cuerpo de la víctima, es la sábana que no estaba en el departamento, y la camioneta ya decía que era el femicida, y la sábana ya decía que era la sábana de la víctima. Y después descubrieron justamente, fijate que van a sacar esa sábana, y está el cuerpo lamentablemente de la víctima, y era Mariela, su hermana, y el resto de los familiares quienes identificaban justamente a Gisela, la odontóloga que estuvo casi dos semanas desaparecida. Ya se entendió cómo fue el caso, todavía no está claro en realidad si a esta mujer a la que estamos viendo la mató este hombre con veneno, fue el envenenamiento, la mecánica de la muerte, si fue la asfixia, aunque la autopsia por ahora dice, sin signos de asfixia, sin signos de defensa, bueno, todavía cabe la posibilidad de que la haya asfixiado mediante la obstrucción de sus vías respiratorias, y entonces no hace falta que tenga marcas en su cuerpo, y entonces podemos hablar de la asfixia. Pero para eso, bueno, falta todavía, lo más importante y lamentablemente es que a ella la encontraron muerta. Importante para la justicia porque era la pieza fatal, la pieza que faltaba. Pero si seguimos hablando de los femicidios, a ver, cuesta entender este caso, cuesta. La semana pasada habíamos hablado de una sobreviviente de un caso, de un hombre que la había atacado de un balazo en el corazón, y vino a Cámara del Crimen y nos contó esto que no podíamos creer, y ella lo contó. Ahora tenemos que hablar de un caso que ocurrió en Ensenada, en la localidad de Punta Lara, esa localidad balnearia muy tranquila, pero que en su momento llamó la atención por este caso que ocurrió el 8 de julio de 2017. Un hombre, un asesino, un femicida, un enfermo, que entró a la casa de dos vecinas, en realidad de una de ellas estaba con una amiga, María Ema Córdoba, de 26 años, estudiante de medicina. Ella estaba con su amiga, con Ana Laura González, de 25, estaban pasando un momento. Ana Laura que se iba a mudar a la casa de María Ema, entonces estaban tranquilas a la noche, habían sacado un perro cuando estaba entrando el perro. De nuevo, ahí se mete un vecino, el asesino, que comete lo que vamos a contar en instantes, que la verdad todavía no entiendo cómo relatarlo porque sorprende una línea tras otra de este relato, de este archivo, porque hablamos del horror y hablamos también de un hecho macabro. Mirá. Y el error en manos de un hombre que entró con un revólver calibre 38 a la casa de las chicas que estaban juntas en ese momento, como dije, las sorprendió este hombre, las amenazó, las obligó a desnudarse, las ató, las amordazó, las llevó al primer piso, las ató a la cama, abusó de ellas, las dejó atadas, prendió fuego la cama y se fue. Y en un momento lograron zafarse las chicas y se fueron a la planta baja, en ese momento se da el ataque fatal, más allá de todo lo que habían sufrido, esto de haber sido atadas, de haber sido atadas a la cama, incluso el asesino prendió fuego la cama para quemarlas, para matarlas. Ellas bajaron, claro, querían escaparse del horror, querían pedir auxilio, en ese momento comenzó a atacarlas con una pala, con un objeto contundente, y María Ema Córdoba que murió de los golpes y las puñaladas que recibió, lamentablemente, por parte de este femicida, por parte de este hombre que todavía no está claro el ataque, porque hubo una confusión también en un momento, decía que iba como venganza por otra persona. Lo cierto es que mató a una de ellas y la otra joven que sobrevivió, la auxiliaron y ella, con lo poco, lo poco que pudo advertir de las características físicas del atacante, dio una mínima descripción. la policía finalmente lo localizó al asesino y ella sobrevivió. Y por eso está hoy aquí en Cámara del Crimen para contarnos esta historia que, por supuesto, nos sigue sorprendiendo. Ana Laura, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y la verdad es que nos sorprende incluso todavía tu valentía y tu fuerza para seguir relatando todo lo que ocurrió, que es una pesadilla, sin duda. De hecho, nos cuesta entender cómo pudo pasar todo esto. ¿Es tan así como conté? Sí. Y peor, me parece. Sí. Sí, él... Esa noche, cuando llegué a Punta Lara, ella fue a recibirme a la parada para que no camine esas cuadras sola. Paramos en un kiosco a comprar una cerveza y nos cruzamos con este muchacho. ¿Un vecino? Sí. Me lo presentó como un vecino, me presentó a él como una amiga y caminamos hasta que él se metió en su casa y nosotras en la nuestra. Cenamos, escuchamos música, jugamos con los perros y en un momento, como llovía mucho, le abrimos la puerta a los otros dos perros que estaban afuera y ahí es cuando se mete el armado. Por la puerta de calle, por la puerta municipal. Claro, por la puerta de entrada. Bueno, entró preguntándonos por la expareja de María, que no sé qué problema habían tenido y quería arreglarlo con él. Bueno, María metiéndole excusas de que no había llegado, que iba a llegar más tarde, nos hace subir a la planta alta, siempre amenazándonos con la pistola. Nos hace desnudarnos y María pidiéndole que no nos hiciera nada, que se llevara lo que quisiera, pero que no nos hiciera nada. Estaba claro que él iba a hacer algo en cuanto a las intenciones. Estaba armado, pero ustedes no sabían si estaba esperando a esa persona que supuestamente estaba buscando. O si nos iba a hacer algo a nosotras. Todo esto ya en el primer piso. Ya en el primer piso. Siempre nos decía que nosotras íbamos a estar bien, que no nos iba a pasar nada, que el problema era con la pareja de María. Que la habitación ahí. Sí, era todo abierto, digamos. Tenía una parte de la habitación, tenía un estudio donde María estudiaba. Bueno, nos hizo desnudarnos, ahí empezó a abusar de nosotras. María intentaba zafarse o ha intentado atacarlo y él siempre la interceptaba y la golpeaba. Hasta que, bueno, después de tanto golpearnos y abusar de nosotras, nos ata a la cama y nos intenta prender fuego con un aerosol y un encendedor. ¿Con qué la asató? A María con un cinturón y a mí con un cable de un joystick de la Play. Con lo que iba encontrando en el lugar. Sí. Bueno, después prende fuego la cama y nos deja atadas ahí. Empieza a revolver la planta alta buscando cosas, plata. Se lleva una lata de monedas que tenía María y se va a la planta baja. Fijate la improvisación, ¿no? Por eso te preguntaba con qué. Es un detalle importante con qué ató y con qué prendió fuego. ¿Cómo fue? Porque él iba encontrando lo que había ahí y lo iba haciendo. Tenía un encendedor porque la pareja de María fumaba. Encontró un encendedor y un desodorante de ambiente. Claro. Bueno, dejó la cama prendida a fuego y se fue a la planta baja. Y ahí María se desata y empieza a correr por la planta alta y me ayuda a zafarme a mí y bajamos. Yo todavía con las manos atadas a la espalda. Sin saber si él estaba abajo o si se había escapado. Claro, habíamos escuchado la puerta pero no sabíamos si él estaba o no. Claro. Y cuando bajamos él nos... se ve que nos escuchó y nos agarra de los brazos y nos tira contra la pared. Entonces quedo yo apoyada contra la pared en posición fetal y María tirada adelante mío. Y él adelante. Y ahí nos empieza a golpear con una pala y... y se ve que, bueno, después nos apuñaló y, bueno, cuando María ya se... que ya estaba inmóvil nos roció con, creo que licor de melón o algo de eso y se fue. Para seguir con la intención de prender fuego. De nuevo, a todo eso en el primer piso se estaba prendiendo fuego todo. Ya estaba todo prendido fuego. Las piso que maravivas en la habitación. Sí. Después abajo las ataca con esa pala. ¿Y a vos te apuñaló también? Sí. ¿A dónde te apuñaló? En el pecho, la espalda y, bueno, acá con la quemadura. Pues yo estaba así atada en posición fetal contra la pared. Entonces toda esta zona sí me apuñaló. ¿Y en ese momento? Cuando escucho que cierra la puerta con llave me levanto y encontré el cuchillo tirado entonces corté el cable que me ataba las manos y lo primero que hice fue tomarle el pulso a María. Todavía tenía pulso. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No sé, lo único que quería era salir de ahí y sacar a María. Era lo único que pensaba. Busqué una llave, o sea, me puse a revisar la cocina y encontré un juego de llaves y, bueno, me puse a probar a ver si alguna de esas era la que funcionaba en la puerta de entrada hasta que pude y, bueno, cuando salí me asomé y vi que había luces afuera. Así que cuando salí vi que estaba la policía allá, se ve que había sido alertada por los vecinos y les pedí que me ayudaran a salir y a sacar a mi amiga. Entré y, bueno, cuando le tomé el pulso a María ya no tenía. Y, bueno, después la policía me ayudó a romper el candado de la reja de entrada y, bueno, no nos dejaron entrar hasta que no llegaron los bomberos. Y justo llegó la ambulancia y me llevaron al hospital Sestino. Y después lograste porque, claro, te entrevistaste con los policías que vos estabas internada, estabas mal, llegó la policía y algo pudiste decir. Sí, cuando entré en la guardia que empezaron a atenderme también entró la policía a preguntarme qué había pasado, cómo había sucedido si sabía quién había asesinado a María. ¿A vos te quedaba claro quién era el hombre o no entendías? Lo único que yo tenía claro era que era el chico que nos habíamos cruzado cuando llegué. ¿Ya eso lo sabías? Eso lo sabía. Pero, bueno, era todo como muy confuso. Entonces les decía es un vecino pero no sé más y uno de los policías en la guardia me preguntaba es el papu es el papu y yo no lo tenía claro. Le dije lo único que recuerdo es que le decía Ari y me dijo bueno, gracias y se fueron. Y una vez que me llevaron a la habitación sí vinieron a tomarme la declaración bueno, conté todo lo que había pasado a medida que lo iba recordando y a las tres horas más o menos vuelve la policía a preguntarme si me animaba a ver algunas fotos y les dije que sí me mostraron y me dijeron reconoces estas cosas y tenían la mochila de María con mi computadora los celulares estaba el arma con la que nos amenazaba y me mostraron una foto de él tapado ya esposado y lo reconocí por los boxers. Mirá Viste que a veces no sé si crees en el destino o no pero qué mensaje y qué clave fue esto de que en la previa se lo cruzan y ella te lo presentó eso fue lo que a vos te ayudó después a tenerlo como nombre como Ariel como la cara vos pensás que ella te lo presentó por algo le tenía miedo y quiso ser respetuosa o porque era un vecino más No, supongo que porque era un vecino más la vi muy cómoda con él Nunca habían tenido ningún problema este hombre porque entró buscando a la pareja Claro Honestamente no estoy segura las cosas que a mí me contaba María eran como anécdotas medio graciosas de que él escuchaba la música muy alta y que no trabajaba que la mujer él cuidaba a la bebé y la mujer era la que salía a a trabajar todos los días Sí, está claro lo que es además con esto que estamos contando y qué les decía cuando las atacaba porque primero buscaba a la pareja de María Emma pero después qué decía o qué gritaba Y a medida que iba transcurriendo la noche hablaba mucho por teléfono entre ataque y ataque nos decía que tenía amigos afuera que estaban vigilando por si llegaba la pareja de María dio descripciones del auto Transcurriendo la noche ¿cuánto tiempo estuvo? Y habrá estado tres horas supongo dos o tres horas Y él con toda la tranquilidad tenía su familia al lado en la zona al lado pegada la casa de al lado ¿tiene mujer, hijos? ¿qué se sabe? Sí, sí tenía su pareja y una nena Y es ahí donde después lo encontró la policía Claro, durmiendo con ellas Y recién marcabas las puñaladas que recibiste y en el medio está tal vez la marca más hermosa ¿no? Un tatuaje que te hiciste con el nombre de tu amiga de María Emma Sí ¿Cómo es esto? Pasó un tiempo no tanto pero bueno pasaron ya varios meses esto fue el 8 de julio del 2017 ¿Cómo se sigue con toda esta historia? Y es bastante difícil a veces hago como si no hubiera pasado nada y puedo volver a cruzarla y bueno cuando caigo en la cuenta de que ella no está y y que tengo que seguir con la lucha es bastante difícil pero pero del dolor se saca la fuerza hay que transformar las cosas en en algo bueno Ustedes antes me contabas que tenían proyectos de vivir juntos ¿no? Sí, sí estábamos planeándolo ¿Vos sos docente? Estudiaba estudiaba y ella en la facultad de medicina quería juntarse para trabajar sí para trabajar en conjunto sí planeaba primero irse a Médicos Sin Frontera o irse a trabajar a algún pueblo gratis en clínica gerontología no sé tenía muchos planes y estuvo y estuvo muy presente también por lo menos en las redes con Micaela García la chica asesinada de Entre Ríos en Gualeguay sí, sí ese caso le dolió mucho un femicidio que también fue conmocionante y ella sumaba su grano de arena portaba sí siempre siempre muy 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 firme con las causas ¿cuándo es el juicio? empieza el 29 o 30 de abril del 2021 mucho tiempo cuando en realidad todo está claro hay un acusado hay pruebas hay un sobreviviente sí un testimonio hay todo así es la justicia sí bastante lenta bueno Ana Laura muchas gracias por venir y contarnos tu historia gracias a usted por la invitación pero como decís vos desde el dolor se saca la fuerza y esperemos que vos y tu familia sigan adelante y lo van a hacer y por supuesto vamos a estar presentes en el juicio bueno muchas gracias gracias Ana Laura bueno y como obviamente ya dijimos de entrada estos casos que ocurren en toda la Argentina nos tenemos que ir a la provincia de Tucumán al interior del país porque también hubo un nuevo ataque a una mujer la provincia de Tucumán en los últimos días ocurrió un caso gravísimo que bueno termina lamentablemente con la historia esta con la muerte de una mujer de una mujer que tenía su 95% del cuerpo quemado primero lo planteó la pareja de esta mujer que murió en esas condiciones como un accidente como una persona que en realidad manipulando alcohol estaba en su casa y la historia de siempre el mismo relato eje común en los femicidas y entonces él no estaba y justo cuando llegó quiso apagarla ella que estaba en plena llama y finalmente murió lamentablemente esta es la última noticia que falleció esta mujer Silvia del Valle Moreno 40 años y claro cuando ocurrió todo lo que explicó el hombre su pareja que está detenido David Ocampo también de 40 años si es verdad lo que voy a relatar existe la posibilidad de que esto ocurra por eso la justicia lo dejó aprendido hasta que se comprueben en los peritajes que pudo haber pasado pero si nos vamos a la experiencia y a los archivos de los otros casos siempre dicen lo mismo y se termina comprobando el ataque por parte de la pareja lo que dice David Ocampo es que estaban los dos en la casa en un momento y que estaban preparando para comer él sale con su moto para ir a comprar en la zona pero vuelve porque se había olvidado una mochila y cuando vuelve ella estaba prendida a fuego ella accidentalmente estaba en llamas él le tiró una sábana encima quiso apagarla de hecho por eso es que dice él tiene quemaduras en las manos y en los brazos si las quemaduras están y fueron comprobadas pero él explica que fue porque quiso socorrerla lo cierto es que a ella la llevaron de urgencia al hospital donde finalmente como dijimos antes murió y este hombre que obviamente ante la mínima sospecha por parte de la fiscalía que está trabajando en este caso quedó directamente detenido fiscal Ernesto Salas es el que está esperando los resultados no solo de la autopsia porque ahora que falleció la víctima pueden trabajar sobre el cuerpo de la víctima y recabar más información sino también todo lo que pasó y cuál es la secuencia que evidencias va a haber muchas en la casa de la víctima vamos a ver el informe de José Inesta nuestro compañero que así hablaba con la familia de la víctima estamos en la localidad de Tafi Viejo al norte de la capital de Tucumán acá hay un barrio que se llama Villa Obrera allí vivían David Ocampo y Silvia Moreno de 40 años el 26 de enero Silvia llega al hospital llevada por su esposo con el 95% de su cuerpo quemado y cuál fue la versión de este hombre de lo que habría sucedido él dijo que ese día salió con su moto y una mochila a hacer unas compras y cuando volvió desde la puerta de su casa escuchó los gritos desgarradores de su mujer entró a su hogar y en la cocina la encontró siempre según su versión envuelta en llamas agarró una sábana la tapó y así la trasladó hacia el hospital los familiares dudan de la versión de este hombre y ahora la justicia detuvo a David Ocampo e investiga si se trató de un femicidio o un accidente ¿Ustedes dudan de la versión de David Ocampo con respecto a que tu hermana tuvo un accidente y él la llevó al hospital? Sí porque él en el hospital hizo tres versiones distintas que hasta el mismo policía nos dijo que a ellos no le cuadra dijeron que mi hermana llegó desnuda de ropa interior que fueron dos hombres los que lo llevaron que andaban descamisados que no se saben quiénes eran o sea hay versiones cruzadas de cómo llegó ella al hospital hay versiones cruzadas exactamente o sea hay muchas dudas acá porque nada digamos es lo que realmente pasó nadie dice la verdad acá yo sé que ellos van a buscar millones de de excusas para justificar lo que hicieron porque hay millones de versiones era una persona violenta golpeador mi hermana vivía violencia de género con él venía todo morada todo morada el viernes pasado cuando vino al cumpleaños de mi hijo vino todo su rostro morado golpeado su cuerpo todo con hematomas y nosotros le preguntamos yo no decía que se había caído que se había golpeado todo así y ella constantemente venía golpeada 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 ¿cuál es la verdad? y la verdad es que a mi hermana digamos le pegaron la quemaron viva hasta dejarla con el 95% de su cuerpo todo quemado porque mi hermana llegó muy grave en un estado crítico al hospital sin embargo su pareja da otra versión él dice que salió y cuando volvió le escuchó unos gritos ¿ustedes creen esto? no qué bárbaro ¿no? qué locura y la verdad es que hablamos de Puntalara hablamos de Berizo hablamos también de Tucumán bueno ya sabemos todos los casos que estuvimos repasando y no solo sabemos que los femicidios se da en un asesino con su pareja o expareja a veces es por transferencia a veces es en venganza de alguien y a veces es directamente un femicidio pero no es pareja sino por ejemplo la suegra o ex suegra como es este caso que vamos a contar ahora en la provincia de Córdoba en Villa Carlos Paz en Córdoba entonces que tiene como víctima a una mujer Verónica Carvallo si yo dije femicidio porque la semana pasada habíamos dicho que a veces es hasta suerte para el atacante que la víctima no muere porque el balazo pegó por suerte también por ejemplo para la víctima en un lugar que no termina provocando la muerte justamente de esa persona baleada pero la carátula debería ser lo mismo la intención de matar está y no puede ser que porque un balazo pegó un centímetro a la derecha tenga tantos años menos de una posible condena en este caso la mujer está internada en grave estado es una mujer que tiene 47 años Verónica Carvallo entonces que fue atacada por su ex yerno y ya la familia sabe y tiene claro que en realidad ese ataque podría haber sido para la hija justamente de esta mujer que era la pareja del atacante un hombre que sorprende a la familia cuando estaban durmiendo un hombre que sorprende a la mujer a su familia en realidad que podría haber sido como dije a su expareja pero fue para la ex suegra el ataque cuando estaban durmiendo entró a la casa y directamente atacó a balazos esto fue en Monte Catini al 200 si hay una frase que dice el marido de la víctima le pegó a ella podría haber sido para mi hija porque el problema lo tenía con mi hija hacía 6 años que estaban separados 6 años estaban separados y este hombre fue una vez más una vez más a intentar tomar venganza pero en esta ocasión el blanco fue la ex suegra vamos a ver el informe en la provincia de Córdoba porque claro no solo termina con esta mujer gravemente herida operada varias veces sino también con la detención del acusado él estuvo preso durante un año y medio si no me equivoco por agarrarle a mi hermana mayor y pegarle pegarle de una forma que la dejó no la dejó bien si ella decide separarse este infeliz queriendo seguir arruinando la vida se mete con mi hermana menor en la cual ellos tienen un vínculo tienen un niño él siguiendo molestando montones de veces montones de veces yo he ido a la casa a verla y ella estaba marcada porque él le pegaba y sin embargo él no la dejaba que hubiera la familia no dejaba nadie amenazaba que si alguno de nosotros nos acercamos él iba a hacer esto que lamentablemente cumplió con lo que él hace 15 años viene planteando hoy estamos con mi madre a la buena de Dios gracias a este sujeto gracias a la justicia de mierda que tenemos en Carlos Paz gracias a eso un señor que es el que finalmente una de las personas que resulta detenida se llegó en compañía de su hermana en un motovehículo se baja en el domicilio y en principio se da ahí una discusión con su ex sus hijos estaban los hijos de la pareja estaban ahí durmiendo y se encontró en el lugar la madre de la chica de esta relación y circunstancialmente un amigo vecino de allí y bueno sin mediar muchos prolegómenos esta persona con un arma de fuego procedió a efectuar algunos disparos lamentablemente uno de ellos impactó en el cuerpo de esta persona de sexo femenino y un disparo que en el vecino ese al que yo hacía referencia me vecino y bueno en ese momento no teníamos que estar y bueno estuvimos acá y vino y ingresó al domicilio y empezó los tiros pero sin decir nada pero así que gracias a Dios lo pagué y bueno pero me metí un tiro en la pierna es una persona evidentemente violenta y que bueno por lo menos por este hecho gracias a Dios está detenido y insisto Dios permita que la mujer se recupere y más allá de la gravedad del hecho pueda salvar su vida que bárbaro esa carátula que acabamos de ver el horror queda en familia claro siempre en este tipo de casos de delitos gravísimos la historia está de puertas para adentro el terror la pesadilla de puertas para adentro la intimidad en realidad de la familia de la víctima de los atacantes de los acusados estamos hablando de los abusos sexuales y de las violaciones que también estamos acostumbrados a que la justicia por un lado es verdad que está en un escenario muy complicado cuando hay ciertos casos de abusos sexuales o violaciones intrafamiliar porque es el testimonio de una persona contra otra las pruebas se basan justamente en esos testimonios en ocasiones cuando las víctimas son menores de edad la clave fundamental está en la cámara GESEL pero eso no solo es suficiente hay muchos casos incluso muy mediáticos donde pasó algo en tal lugar pero no se sabe porque obviamente no hay testigos presenciales a veces pasa el tiempo y entonces las pruebas físicas ya no existen y entonces la justicia empieza a trabajar de la manera y con la herramienta que puede ni hablar de que también es lenta y que otros casos tapan este caso y entonces es imposible entonces recurrís a tu familia obviamente al apoyo de tus seres queridos y ahí está lo peor de todo la historia de Verónica Muñoz 23 años porque ella que fue abusada es lo que está denunciando violada desde los 3 a los 11 años hoy tiene 23 de los 3 a los 11 años fue violada por su hermano mayor y en su momento recurrió obviamente a su familia es lo que tenía para hacer obviamente y entonces es ahí cuando le dan la espalda quedó sola con sus dichos y con todo lo que ella explica y cuenta y denuncia a ella misma que fue lo que sufrió se lo contó a su pareja en su momento no le creyó la abuela y el abusador su hermano mandaban gente para asustarla no le creyeron se lo contó a su papá el hombre bueno la iba a acompañar a hacer la denuncia se fue a un lado y preferió no hablar de ese tema su mamá la culpó por no haber denunciado antes como si fuera fácil ¿no? recién ahora puede hacerlo y entonces es ahora cuando también ella se entera hace poco que su hermanita que hoy tiene 9 años también sufrió este tipo de casos en su familia también fue abusada y hoy ella tiene justamente la tenencia de su hermana la víctima entonces otra sobreviviente de otra historia de terror vino aquí a Cámara del Crimen para contarnos todo esto que acabo de dar en detalles Verónica Muñoz gracias buenas tardes gracias gracias por venir gracias por invitarme tu familia en esta grave denuncia te dio la espalda prefieren creerle por ejemplo a un violador que tienen entre sus paredes en su propia casa y no a vos que sos también parte de la familia sí ellos ya sabían la clase de persona que era porque ya pero es tu hermano sí es mi hermano mayor ya había pasado un abuso y la familia ya lo sabía ¿de tu mismo hermano? sí a otra persona y mi familia lo sabía porque esa persona menor lo había contado lo había dicho y lo encubrieron también es familiar esa otra persona sí que no es tu hermanita de nueve no, no es otra persona también de la misma familia pero eso te enteraste después vos primero sufriste toda esta pesadilla de los tres a los once años ¿cuántos hermanos son ustedes? tengo bueno yo y mi hermano mayor que somos hermanos de sangre y después están mi hermano de quince y mi hermana de nueve ¿de dónde son ustedes? de Río Valle Santa Cruz de provincia de Santa Cruz sí y te viniste a Buenos Aires no solo para venir a Cámara del Crimen sino que ya te viniste a vivir para olvidar todo sí para más que nada resguardarme a mí y a mi hija tengo una bebé de un año y medio mirá estábamos viviendo allá y después de la denuncia empecé a recibir amenazas de parte de mi mamá de mi abuela y de mi abusador que es mi hermano mayor ¿en qué momento decidiste o por qué gracias a Dios por supuesto contar todo lo que estaba sufriendo? lo conté a raíz de que mi hermana menor como dije ya tiene nueve años hoy me contó que fue abusada por parte de otro familiar de la misma familia y el día que ella me contó lo que le pasó yo le dije mamá te contó lo que me pasó a mí y me dijo no, no me dijo nada y le dije yo fui abusada por nuestro hermano mayor Sebastián y ella como que se calmó y yo le dije que la entendía y que yo le creía y en ese momento yo le dije a ella ¿querés que le cuente a mamá? y me dijo que no ¿hay otro abusador en tu familia? sí ¿vive en la misma casa? sí pero no lo menciono porque es menor ¿lo están encubriendo la familia? sí también ¿a él también? sí pero a ver vos por supuesto que a los tres años ni siquiera tal vez no entendías sino que no no podías procesar esta pesadilla que estabas viviendo pasaron los años llegaste a los nueve diez once años y después ¿qué pasó? hubo un corte sí a él lo echaron de la casa de mi mamá y ahí pararon los abusos claro ¿pero lo echaron por esto o no? porque no sabían no, no tengo idea porque nunca me dijeron por qué lo echaron de la casa pero en ese momento que él se fue de la casa ya tenía novia y era más grande ¿y cuando lo contaste? porque recién por arriba dijiste no me creyeron no me creyó él tampoco y yo también hice un repaso pero hay situaciones de charla de por ejemplo con tu mamá sí es mujer te pudo haber entendido ¿qué pasó? ¿cómo buscaste las cosas para contarle semejante cosa? ¿y qué te dijo? yo no sabía cómo decírselo así frente a frente decirle que mi hermano me abusó así que decidí escribirlo no me salió no me salió a decirlo decidí escribir todo incluso secuencias de varios abusos que sufrí por parte de él y me fui a otra habitación y ella me llamó y me dijo ¿es verdad todo lo que escribiste acá? y le dije que sí yo estaba en una punta de la cama y ella estaba en otra yo ya estaba llorando y ella me dijo ¿por qué no hablaste como la otra? la otra persona abusada por él y me dijo ¿por qué no hablaste en tanto tiempo? con razón él te odia y no te puede ni ver me revictimizó en todo momento y ni siquiera se acercaba me miraba a lo lejos y yo no paraba de llorar no podía responderle a la revictimización que me hacía mi propia mamá no podía creer que ella había reaccionado así conmigo así que bueno yo me acerqué a ella para que me pudiera abrazar y nada y cuando me abrazaba me seguía diciendo lo mismo de que tendría que haber hablado antes de que la otra persona sí tuvo valor de decirlo y no como yo ¿qué opinás de tu mamá? realmente no sé era quien nos debía cuidar y amar como una madre y no lo hizo ni a mí ni a mis hermanos ¿y cuando se lo contaste al resto de la familia? por ejemplo ¿a tu papá se lo pudiste contar? sí él fue la primera persona que supo yo estaba en una relación tóxica con mi anterior pareja y era la única persona en el mundo que le había contado y un día en una discusión él me dijo que no era mi hermano que me estaba violando y esa noche decidí ir a la casa de mi papá llegué llorando y le dije lo que había pasado porque habíamos discutido y lo que me dijo y exploté le conté todo y mi papá me contuvo me abrazó lloró conmigo me dijo qué fue lo que te hizo me dijo que va a buscar justicia y me dijo mañana vamos a ir a la comisaria a denunciar y al otro día me levanté con la esperanza de que mi papá me iba a llevar realmente yo creí que él iba a hacer algo por mí y no lo hizo y eso como si nada hubiera pasado y quedó ahí el tema no volvimos a hablar de eso ¿y qué pensás de tu papá? él me dijo hace poco que fue un cobarde y lo único que le pude decir es que el perdón no soluciona todo lo que yo sufrí y que él tuvo una oportunidad de poder ayudarme de acompañarme en esto y no lo hizo no lo hizo él ni nadie ¿y tu abuela? ¿también le dijiste? no, yo no le dije a mi abuela le dijo a mi mamá pero desde el primer momento que yo le conté a mi mamá mi mamá me dijo no vayas a denunciar no digas nada porque tu abuela te va a hacer la vida imposible mi abuela materna y ella es la la encubredora número uno ella es quien quien me dijo hace poco también me amenazó me dijo que me va a mandar a la cárcel por haber hablado por haber denunciado pero espera a ver lo peor es que todos te creen saben que pasó no es que ponen en duda tus dichos saben que eso pasó y deciden encubrir claro yo tengo que estar callada yo soy la oveja negra la que habló vos tenés la culpa de denunciar si de haber hablado yo lo tenía que haber callado eso querían ellos y que pasa con este hombre como es la cuestión judicial que pasa hasta ahora el día que realicé la denuncia primero fui a la comisaría de la mujer porque llamé al 144 para ver que podía hacer con mi hermana yo estaba desesperada ese día llamé para todos lados llamé incluso hasta acá o hasta buenos aires cuando yo estaba viendo río ayer con ella me dijeron mandar a la comisaría de la mujer denuncia bueno denuncié fui con ella con mi bebé que tenía meses hice la denuncia después al otro día fui a la OBD fui a la fiscalía de turno y en la misma denuncia denuncié yo a mi abusadora a mi hermano mayor y hice la denuncia de ella las dos claro las dos denuncias en una con respecto a mi denuncia yo fui todos los días a preguntar todos los días no entendía ¿dónde está radicada la denuncia? en Río Gallo Santa Cruz pero pudiste asistir acá en Buenos Aires también sí sí yo todos los días llamé allá todos los días iba con mi hija y con mi hermana y estábamos ahí todas las mañanas ¿se entrevistaron con él? no sé ¿lo fueron a ver al acusado? no, no tengo idea en el expediente no está no aparece nada de él y nada me decían que tenía que esperar ¿a vos no te llamaron? no, tenía que esperar ¿te acordás cuál es el juzgado? ¿dónde está? ¿la oficina de violencia doméstica también? sí, el expediente es el número 10.18717 y el juzgado es el número 1 de Río Gallegos juzgado número 1 de Río Gallegos lo está explicando acá en este programa no debería hacerlo y no sólo queda claro las pruebas las pruebas que mostró sino que la familia misma reconoce todo esto que cometió el abusador y no sólo eso sino que reconoce lo que sufrió tu hermana y por eso estás con ella porque vos no deberías poder estar con ella si es menor de edad claro igual a ella ahora me quitaron la tenencia yo tenía la tenencia provisoria cuando hice la denuncia y después me la quitaron porque me dijeron del ministerio de niñez que como soy sobreviviente de abuso no la puedo tener y yo dije ¿cómo es eso? me dijeron ahora estás muy empoderada pero en algún momento vas a caer ¿cómo? ¿quién te dijo eso? una asistente social ¿una mujer asistente social? sí y estaba delante mío ¿cómo te dijo? que ahora estoy muy empoderada pero que en algún momento voy a caer en ese tiempo yo todavía no asistía a la psicóloga pero yo había ya había comenzado porque en el juzgado me asignaron una psicóloga pero de ahí del ministerio de niñez me dijeron eso y además me dijeron que también porque ser por perdón por ser pobre y yo les dije yo terminé siendo pobre porque hice la denuncia mi mamá me dejó sin casa acosaba a la señora de mi alquiler la llamaba todos los días diciéndole que me eche fue al trabajo de mi pareja para que lo echen y efectivamente pasó y les dije yo me quedé pobre por eso porque hice la denuncia que entonces no tenía que haber denunciado nada para tener plata y tener casa no fue mi culpa y ellos me dijeron que no se hacían cargo de lo que pasó después de las consecuencias de hacer la denuncia Verónica a vos te pasó todo esto a tu hermana también sí con quién te sostenés como no económicamente sino anímicamente ¿cómo haces? mi hija ella me da fuerzas todos los días y bueno y mi hermana también gracias a ellas dos hoy sigo en pie y busco justicia ¿cuánto tiene tu nena? un año y medio es una bebé pero bueno ella siempre estuvo conmigo tenía meses y la llevé para todos lados a las 7 de la mañana iba con mi hermanita y con la bebé para todos lados y yo a mi hermana siempre le expliqué todo momento todo lo que íbamos a hacer el día anterior a hacer las denuncias yo le dije a ella ¿con quién está ella ahora? con su papá porque somos hermanas de diferente papá ajá bueno pero está bien entonces en este caso está bien sí, sí ella está bien yo le dije a ella yo tengo que hablarlo con otros adultos lo que vos me contaste porque no está bien lo que pasó no está bien y no es tu culpa ella me decía que sentía culpa por lo que se dejaba hacer yo le dije que no era su culpa y que bueno y que iba a buscar la manera de ayudarla y me dijo que no quería volver a la casa de mi mamá y le dije que eso no iba a pasar por suerte no volvió a pasar bueno Verónica gracias por venir a Cámara del Crimen espero que el juzgado este que acabas de mencionar que se hagan cargo que vean realmente quién te dijo esa frase lamentable justo en estos momentos de tanta lucha y que vayan a verlo al acusado tienen que por lo menos hacer un análisis ambiental tienen que analizar la casa de quienes estamos hablando porque si tan fácil es decirte eso que te dijeron también tan fácil tiene que ser comprobar todo esto que vos estás contando porque es toda la familia que no es que no te cree reiteramos te cree pero vos sos el problema por haberlo denunciado soy la oveja negra y también quiero pero eso sí representas a muchas chicas a muchas mujeres a muchas víctimas de violaciones que ocurren puertas para adentro y que no saben ni cómo contarlo lo sé gracias Verónica muchas gracias a ustedes vamos a una pausa bueno señores y llegó el momento paradiso pero antes antes no tenemos que olvidarnos que en Estados Unidos se está llevando a cabo el juicio del siglo el juicio más importante de los últimos tiempos ahí tenemos una imagen esto es en la corte federal de Brooklyn Nueva York Estados Unidos y al que estamos viendo no es ese dibujo no es de Miguel Paradiso no está a la altura de nuestro artista no 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 estamos viendo a Joaquín el Chapo Guzmán recordemos el capo narco más importante de los últimos tiempos un juicio a nivel internacional que se espera en realidad cuál va a ser finalmente la condena porque están en pleno alegatos y por supuesto que la perpetua es una de las posibilidades el narcotráfico se está analizando recordemos los 14 mil millones de dólares que fue recaudando en los últimos 25 años este hombre que traficaba droga hacia Estados Unidos droga colombiana que en el medio por supuesto no solo estaba el narcotráfico sino también los asesinatos las venganzas el amor el odio y la traición y todos los condimentos que ya sabemos que tiene este personaje que no es ningún personaje más allá de que hay muchas series y películas y demás es un asesino por todo lo que ya sabemos que ordenaba para seguir con su internacional red de narcotráfico ¿por qué mostramos ese dibujo? porque claro es lo que no se sabe cómo está transcurriendo adentro no hay fotógrafo como ya sabemos cómo se desarrollan estos juicios y entonces hay un artista que dibuja al Chapo Guzmán al Chapo Guzmán en pleno juicio en pleno debate bueno por supuesto que se espera que los alegatos terminen en los próximos días y finalmente días después cuando termina el alegato algunos días se va a conocer la condena pero vamos a nuestro artista de verdad el que la tiene recontra clara y que hace dibujos mucho mejores lamentablemente dibujos que tienen que ver con muertes con femicidios pero que nos trasladan a la realidad este es el momento que nosotros no pudimos ver este es el momento en que encontraban a Gisela la odontóloga en Villa Elisa asesinada la policía científica claro mira que bien lo hiciste porque claro vos sabés que estuvimos trabajando ahí paren acá nos dijeron no pero queremos estar aunque sea 10 metros no no paren acá a 3 kilómetros no lo dejaron pasar y a veces ves de lejos podés describir algo recién ahora a nosotros nos cae la ficha de cuenta como era el lugar con esta descripción que vos acabas de hacer con tu arte Miguel exacto bueno Miguel muchas gracias como siempre digo creo que estás aprobado un fenómeno Miguel gracias muy amable bueno nos reencontramos obviamente el sábado que viene Miguel a ver Ricardo que en cualquier momento va a aparecer si lo estamos esperando perfecto Nacho que debe estar con el bronceador ya debe estar marroncito en familia yo también si vos me das el ok y me rajo unos días ¿me escapo los días? podés irte perfecto hasta el sábado que viene hasta el sábado nos vemos en el próximo one Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.